¿Qué es la confección del almuerzo para 400 plazas? En un centro barrio nomás, ahí en los Molles, pero es el único porque lo hacemos conjuntamente con la Intendencia. La Intendencia va, nos da los vibres, nosotros los cocinamos, le hacemos el rancho y bueno, la Intendencia hace que los reparten en otros dos lugares, nosotros principalmente a Molles. ¿Cuántas personas o cuántos efectivos están trabajando en esta actividad? Bueno, aproximadamente 15, porque viste que entre que pelan las verduras, preparan la comida, llevan tiempo. Y bueno, después obviamente los cocineros, que son los que preparan el rancho. 400 plazas no es menor, es bastante, lleva tiempo. Más allá de que ya están automáticos, ya saben que llega, uno pela la papa, otro hace esto, otro lo otro. Pero aproximadamente unos 15. Ahí está. Que se encargan de lo que es la preparación y luego lo que es la distribución a los Molles. Claro, ahí va. Lo primero que hacen es la confección de la comida y bueno, y después se distribuye ahí donde te mencioné. Ahí está. ¿Y el menú lo coordinan con la Intendencia? ¿Cómo es el tema? Sí, sí, está coordinado con ellos, pero básicamente son comida para ahora, para el invierno. Son guiso, guiso de arroz, guiso de fideos, bueno, varía los fideos, algún tuco por ahí también. Pero son comidas que te den un poquito de caloría, ¿no? Como por lo menos para paliar estas situaciones de frío, ¿no? Bien. Y hablando del plan invierno, a su vez están colaborando con la Intendencia, con el Mides, por el tema de las personas en situación de calle. Sí, sí, sí. Tenemos un alojamiento que es en el Club de Polo, allá afuera. Bueno, ahí tenemos un alojamiento para, bueno, justamente para las personas que están en situación de calle y no tienen donde dormir. Por intermedio del Mides y de la Jefatura de Policía, ellos contactan a las personas que, bueno, que están alojadas en la calle y, bueno, se contactan con nosotros y ahí les brindamos el alojamiento. Bien. ¿Hasta el momento cuántas personas han atendido? Bueno, mirá, llevamos entre 30 y 40 más o menos que se han alojado. Bueno, normalmente es así, llegan, van muy tarde, van a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana y ahí se los lleva. Pero siempre más o menos son 2, 3 por día. Ahí está. ¿Y cómo es el tema? Desde la Intendencia se los lleva, se los arrima hasta el lugar y después qué servicio se les brinda, solamente alojamiento o también está complementado con alguna otra actividad? No, nosotros lo que hacemos, le damos el alojamiento. Es la policía que los lleva en coordinación con el Mide, primero van a los alojamientos que tiene el Mide, normalmente están saturados y ahí si no tienen donde alojarlos, se contactan con nosotros y ahí nos lleva, la policía nos lleva allá. ¿Qué les damos? Bueno, baño, un lugar para dormir caliente y bueno, les damos un desayuno también. Pero sí, no está previsto la cena para ellos, porque son gente que todos conocemos, a veces no quieren y se deciden ya a la 1 de la mañana, a la 2 de la mañana y ahí arrancan y los llevan para allá.